Te voy A dedicar esta actuación Y solo tú sabrás lo que yo siento Que a veces es mejor llorar por dentro Y darle una sonrisa a la tristeza Tú estás sentada entre la gente Y cuando aparecí me aplaudiste Vienes a ver mi show tranquilamente Porque yo soy el payaso que divierte Te llevarás grabado este instante Y después a solas lo recordarás Y aunque vuelvas de nuevo a enamorarte Nadie te amará como yo te amo Si tú te vas ahora de mi vida Seré como un vaso que se quiebra Vivimos tantas penas y alegrías Que me olvido del amor hasta que vuelvas Te llevarás grabado este instante Y después a solas lo recordarás Y aunque vuelvas de nuevo a enamorarte Nadie te amará como yo te amo Te llevarás grabado este instante Y después a solas lo recordarás Y aunque vuelvas de nuevo a enamorarte Nadie te amará como yo te amo T verse a solas lo recordarás Como quisiera saber, que paso con tu amor, que ya no lo recuerdo Y pensar que esa vez, me entregué a tu querer, y por culpa de un beso Como pudo ser, por pesar otra vez, engañarme de nuevo Que loco corazón, hoy te he vuelto a creer, y he caído en tu juego Marioneta, yo fui, gobernada por ti, con tus hilos de juego Que me dejan caer, y me enredo otra vez, por la culpa de un beso El beso que te di, me ha llevado hasta el cielo El beso que te di, me robó el corazón El beso que te di, no, no, ya no lo quiero El beso que te di, todo por culpa de un beso Como quisiera saber, que paso con tu amor, que ya no lo recuerdo Y pensar que esa vez, me entregué a tu querer, y por culpa de un beso Ay, como pudo ser, por pesar otra vez, engañarme de nuevo Que loco corazón, hoy te he vuelto a creer, y he caído en tu juego Marioneta, yo fui, gobernada por ti, con tus hilos de juego Que me dejan caer, y me enredo otra vez, por la culpa de un beso El beso que te di, me ha llevado hasta el cielo El beso que te di, me robó el corazón El beso que te di, no, no, ya no lo quiero El beso que te di, todo por culpa de un beso Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y hoy ya ves que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Pero te fuiste, fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Yo ya no sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y ahora ves que de eso no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no me hagas Ni te hagas Tastaño Oh Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Ella ha preguntado Ella ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto contigo y con ella A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no me hagas Ni te hagas No te aferres Más daño Oh No te aferres 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 Déjame vivir tranquilo, por favor yo te lo pido Déjame vivir mi vida, quiero empezar el olvido Enamorado, tú sabes bien que siempre fui tu enamorado Ilusionado y muchas veces defraudado por tantas cosas que jamás fueron verdad Y es así que tengo que pagar toda la culpa La culpa y soportar cuando me insultas Y ahora yo comprendo tus mentiras, tus mentiras que hoy me dicen Más mentiras y mentiras porque siempre la mentira fue tu única verdad Tú sabes que yo jamás podré decirte amor Déjame vivir tranquilo, por favor yo te lo pido Déjame vivir mi vida, quiero empezar el olvido Enamorado, tú sabes bien que siempre fui tu enamorado Ilusionado y muchas veces defraudado por tantas cosas que jamás fueron verdad Y es así que tengo que pagar toda la culpa La culpa y soportar cuando me insultas Y ahora yo comprendo tus mentiras, tus mentiras que hoy me dicen Más mentiras y mentiras porque siempre la mentira fue tu única verdad Porque siempre la mentira fue tu única verdad Tengo en el alma un pensamiento Mierdo la calma lejos de tu amor Así me ofusco por no temerte Siento la angustia de la soledad Es una idea loca que tengo aquí muy dentro Un loco pensamiento que es fuente de calor Tenerte a mi lado, contigo aquí en mi lecho Sentir latir tu pecho Con fuego de pasión Es como una llama Que suave quema Lenta y serena Lenta y serena Y va de mi corazón Así me ofusco Por no tenerte Siento la angustia De la soledad Es una idea loca que tengo aquí muy dentro Un loco pensamiento Un loco pensamiento que es fuente de calor Tenerte a mi lado, contigo aquí en mi lecho Sentir latir tu pecho Con fuego de pasión Con fuego de pasión LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Si otra vez, entre tus brazos, y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos, para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormida, y me querías decir, no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, pero muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por tu ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara. Yo me volví a meter, entre tus brazos, tú me querías decir, no sé qué cosas. Pero callé tu boca, con mis besos. Y así pasaron muchas, pero muchas horas. Y así pasaron muchas, pero muchas horas. Cuando yo me vaya, estaré en las flores, buscaré tus sueños. Estaré contigo, donde tú me busques, porque soy tu dueño. Por lo tanto, ya no temas, si me voy, yo de este mundo, búscame cuando tú quieras. Y verás que yo estaré donde me busques, si me buscas una seña, habrán las cosas que tú quieras. Porque todo lo que miras, lo vivimos los dos juntos, si me voy, tú vas a ver, mi amor, que yo soy todo el tuyo. Tan feliz, hoy que me sobra tiempo para cuando yo me muera. Cuando yo me vaya, estaré en las flores, búscame tus sueños. Estaré contigo, donde tú me busques, porque soy tu dueño. Por lo tanto, ya no temas, si me voy, yo de este mundo, búscame cuando tú quieras. Y verás que yo estaré donde me busques, si me buscas una seña, habrán las cosas que tú quieras. Porque todo lo que miras, lo vivimos los dos juntos, si me voy, tú vas a ver, mi amor, que yo soy todo tuyo. Tan feliz, hoy que me sobra tiempo para cuando yo me muera. Ando en busca del sol y estoy pegado al suelo. Escucho lejos, escucho lejos un violín, que está tocando un ciego, sus notas me trasladan al ayer. Los años más felices, la niñez, la vida que marcaba en el reloj, las horas de las uvas y el amor. El tiempo ha de venir a verme un día, con el rostro sonriente de mi padre. Y los viejos amigos de mi padre, acariciarán mi frente como un niño. Ando en busca del sol y estoy pegado al suelo. Yo pretendí volar muy alto al cielo, pero algo me ha faltado para ser un ave que treparas sin caer. La sonrisa que nunca olvidaré, las manos que tejían mi querer. Ando en busca del sol y estoy pegado al suelo. Escucho lejos, escucho lejos un violín, que está tocando un ciego, sus notas me trasladan al ayer. Los años más felices, la niñez, la vida que marcaba en el reloj, las horas de las uvas y el amor. El tiempo ha de venir a verme un día, con el rostro sonriente de mi madre. Y los viejos amigos de mi padre, acariciarán mi frente como un niño. Ando en busca del sol y estoy pegado al suelo. Yo pretendí volar muy alto al cielo, pero algo me ha faltado para ser. Un ave que treparas sin caer, la sonrisa que nunca olvidaré. Las manos que tejían mi querer, ando en busca del sol. Yo juré que nunca más de esta agua iría a beber, prometí cambiar de vida y pensar tan solo en mí. Olvidar los momentos que a tu lado yo viví, y también la tarde aquella cuando yo te conocí. No pensé que a un gran amor no se le olvida, porque si me alejé, y estoy pagando porque un día te metí. Al curar, que desaguar, nunca más iría a beber. No pensé que tonto fui, muero de ser por tu querer. ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber, hoy me muero de ser, vuelve pronto conmigo. Yo juré no beber, hoy me muero de ser, vuelve pronto conmigo. Yo juré que nunca más de esta agua iría a beber, prometí cambiar de vida. Y pensar tan solo en mí, olvidar los momentos que a tu lado yo viví, y también la tarde aquella cuando yo te conocí. No, no pensé que a un gran amor no se le olvida, porque si me alejé, y estoy pagando porque un día te metí. Al curar, que desaguar, nunca más iría a beber, que tonto fui. No pensé que tonto fui, muero de ser por tu querer. ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber, hoy me muero de ser, vuelve pronto conmigo. ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber, hoy me muero de ser, vuelve pronto conmigo. ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber, hoy me muero de ser, vuelve pronto conmigo. ¿Cuál será tu destino? Si te parece que el cielo está más cerca, si le miras es que estás enamorado. Si te brilla más la luna y si te abran las estrellas es que estás enamorado. Porque estar enamorado es amar a todo el mundo. El estar enamorado es quererlo todo junto. Es vencer las vanidades, es sentir que todo es tuyo. Es que estar enamorado es sentirse todo suyo. Estar enamorado es ser profundo. Estar enamorado es ver el mundo. Porque el enamorado es un distinto. Enamorado es verlo todo lindo. Enamorado es conversar solito. Es responderle a él cada latido. Es preguntarse y contestar diciendo lo que a tu corazón le vas pidiendo. Estar enamorado es ser profundo. Estar enamorado es estar enamorado. Estar enamorado es ver el mundo. Estar enamorado es ser el mundo. Estar enamorado es conversar solito. Estar enamorado es conversar solito. Es responderle a él cada latido. Estar enamorado es estar enamorado. Estar enamorado es ver el mundo. Estar enamorado es ser profundo. Porque el enamorado es un distinto. Estar enamorado es ser profundo. Estar enamorado es ser profundo. Todo, todo lindo. Todo, todo lindo. Gracias por ver el video.